For your lover, just do it, just do it, just do it for your lover Just do it, just do it, just do it, just do it for your lover Y ahora sé que nada contigo es igual Puede ser que dure una eternidad Dime que conmigo has sentido la felicidad Porque sin ti yo no seré, yo sabré Porque yo voy cruzando el río sin tenerte en mi destino, no sé Porque sin ti yo no seré, yo sabré Tú eras la luz en mi camino, la locura que viví Días, días de alegría Celebra lo bueno cantando y fuera de sí el conmisión Días, días de la vida Clarines ya suenan en el ruedo Torero, demuestrará tu valor al mundo What if we run, baby, what if we run Leave the world behind us We would stay victorious Si quieres bailar, cállate, cállate Hoy lo vamos a hacer bailando Ya y tú, tú y yo Y tú a teletra, tra, 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 déjate a teletra, tra, tra Eres un enfermo Eres un enfermo, eres un enfermo Decir, eres eso Me ponen los cuentos, me ponen los cuentos www.tiabuena.com Mira vida mía, estás solucionando Luchar por un sueño especial, y ver en mi cielo que va a estallar Volver a nacer y soñar, vivir mis momentos, no mirar a claro Que viva la noche, viva el amor, su nombre me sabe a besos de pasión Que viva la noche, viva el amor, hay magia de luna en mi corazón Y de alguien más, iré donde quiera que tú estés No hay fronteras entre tú y yo, si escuchas mi voz Tus manos en mi cuerpo son mi cuero, tus labios en mi voz son mi cielo, tus ojos son mi fran La semana solana, la creta que en los brazos me soltero Comprendimos el porqué, el tiempo mejoró, ya no llovía Pero yo de cerrar el paraguas, me olvidé No importaba ni el agua Oh, you're all the safe to never mind, this is a beautiful night Oh, I was always just by my side, this is a beautiful, beautiful night No eres ese que busco, iré a por ti Busca a mí Busca a mí Busca a mí Que me haga disfrutar Busca a mí Busca a mí Busca a mí Recuérdame Si el mundo no te trata tan bien Que te hagas despertar Even sometimes it hurts so grisly I will live inside of mine Es un mundo mejor Si ofreces tu amistad Si sabes compartir el dolor Si sabes esperar Se me va la vida Se me va Se me va la vida Se me va Por encapricharme de un amor descontrolado Se me va la vida Se me va la vida Se me va Para escapar de las heridas Sin malgastar la vida Debes luchar y no mirar atrás Yo sin ti no sé cómo tenerme Con el alma infiel Sin ti me cuesta respirar Sé muy bien Sé mi sueño Sobre realidad Que del pasado Que enloquecerá Así que déjalos de ver Si dime que me quieres por esto Dame un beso Dame lo que tú quieras Pero dame un beso Un beso de verdad Dame un beso Un beso que tienes que dar Siente la magia Del corazón Cada latido Será un color Que pinta el cielo De tu sol Por esta vez Escúchame Por esta vez Por esta vez Compréndeme Mi corazón Se derrumbó Y no lo ves Por esta vez ¿Cómo quieres que te quiera ahora? Ay, 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 ay ¿Cómo quieres que te quiera? Sí, qué quiero que me quiera Lo que quiere ¿Cómo quiero que me quiera? ¿Cómo quieres que te quiera ahora? Ay, 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 ay Libres Libres sin fronteras Ni cadenas Libres sin barreras Ni sin penas Libres para amar la libertad Libres Libres sin pesares Libres sin pesares Dame otra vez Con tu amor cariño Abrázame Piense que tú besar Manantial Me calmarás Lo que tú quieras Yo te doy Yo te doy Yo te doy Lo que tú quieras Yo La reina de la noche Ande cuino Tena Y de cuino La reina de la noche Ande cuino Tena No te ríe No te ríe Adelante Fiesta Hay música en nuestra Fiesta Allí voy a encontrar Amigos de verdad Que bien Gritar Que no No tengo que perder Mi alma sigue fiel a mis principios Porque no Soy feliz Aunque nada tengo Soy feliz con la luz del sol Con el viento que me acaricia Con la gente a mi alrededor Cuando pienso En una vida No se olvida Que me amó No lo vivé En una vida No se olvida Que me amó No lo vivé En una vida No se olvida Contigo Quiero abrazar la vida Descubrir contigo Quiero subirme al mundo Sonreir contigo Hay una fiesta Hay una fiesta Y mi cabeza Baila 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 Vengo a ti Prometo 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 La vuelta La vida ¿Ve a ti? No lo vi ¿Ve a ti? No lo vi No lo vi No lo vi A un milímetro de ti Solo un pesto de mis pies A un milímetro rozándonos Ahora sí que yo fuiste la obsesión Fuiste el deseo del amor Esclava sin perdón Fuiste seducción Atrapada por tu amor Fuiste moririo Sangre caliente pegado a tu pie Corazón latido Invita a vivir un verano sin vida Arriba el mundo, escúchame Estés guiando Oe, oe, oe Arriba el mundo, escúchame Estés guiando Oe, 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 oa No quiero más de ayer No quiero más de lo que tú me das Oe, oe, o, 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 o I'm gonna be the same I'm gonna hit the beat No quiero más de lo que tú me das Ser el dueño de su alma y su piel No quiero más de lo que tú me das